Todos saben que pan dulce bimbo es el rico sabor de la felicidad, pero pocos saben que cambiamos nuestros empaques. Pan dulce bimbo, ahora con nueva imagen. Todos saben que pan dulce bimbo es el rico sabor de la felicidad, pero pocos saben que cambiamos nuestros empaques. Pan dulce bimbo, ahora con nueva imagen. Todos saben que pan dulce bimbo es el rico sabor de la felicidad, pero pocos saben que cambiamos nuestros empaques. Pan dulce bimbo, ahora con nueva imagen. ¡Suscríbete!